Música Niños y niñas, señores padres de familia, soy la profesora Diana Briseño Torres, subdirectora 2, nivel primaria, a cargo de cuarto, quinto y sexto grado del turno de la tarde. Les doy mi cordial bienvenida y vamos a seguir aprendiendo. Música Soy el profesor Martín Richard Ajalcliño Hermenio. Este año estoy a cargo de cuarto grado A. Mis mejores deseos niños para un buen inicio del año escolar. Muchísimas gracias. Música Estimados padres de familia y estudiantes, Salazar, este año 2021 estaré a cargo del cuarto grado sección C. Les deseo a cada uno de ustedes un buen retorno a las aulas virtuales. Música Muy buen día, estimados alumnos. Soy la maestra Flor Karina Mesa Tazaico. Este año 2021 estaré a cargo del cuarto grado sección D. Deseo para este año que tengan ustedes muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Música 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 Hola, profesora Bilmador Iguomanía Alejo. En este año 2021 voy a estar a cargo del aula del cuarto grado A. Y muchas bendiciones para todos. Gracias. Música Buenos días niños y niñas del quinto grado A. Les saluda la profesora Edith Pachas Almeida, que en este año nos acompañará a través de las clases virtuales. Nos espera desde el 15 de marzo. Música Deseo darles la bienvenida a este buen retorno del año escolar 2021 y también desearle éxito a todos los estudiantes que pertenecen a nuestra institución educativa Andrés Avelino Cáceres. Buen día, soy la profesora Caterina Angélica Tazaico Tazaico y quiero darles la bienvenida a este buen retorno del año escolar. Durante este año 2021 estaré a cargo del aula del quinto grado sección C. Éxitos para todos. Música ¿Cómo están? Este integrante de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres. Quien le habla es la profesora Nelly Félix Cipián, que este año 2021 va a compartir el aula del quinto grado D. Les doy la bienvenida a los chicos y las chicas para poder trabajar en armonía, con mucho amor, con mucho entusiasmo y inaugurar éxito para cada uno de ustedes. Gracias por este nuevo año. Gracias a Dios por todo y a trabajar chicos. Gracias. Música Hola, ¿cómo están? Soy la docente María del Carmen Cartagena Cededo, profesora del sexto grado A. Quiero darle la bienvenida a este año escolar 2021. Desearle mucho éxito y que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Bienvenidos niños a este retorno del año escolar 2021. Mi nombre es Karen Lisset Fajardo Castilla. Muy gustosa de compartir con ustedes. Este año estaré en sexto grado C y podamos compartir todos juntos bonitas experiencias de aprendizaje. Que Dios nos bendiga. Nos vemos pronto. Soy el profesor Rubén Darío Osco Javancama. Este año 2021 estaré a cargo de la sección del sexto grado D. Éxitos para todos. Música Soy el profesor Miguel Rodríguez Campos, responsable del aula A y P. Sean bienvenidos niños y niñas a este nuevo año lectivo 2021. Música 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 Música